Vamos a conversar de inmediato con el ex ministro Juan Carrasco Millones. Juan Carrasco Millones se presentó el día de hoy ante la Comisión de Fiscalización y ha dicho algunas cosas sobre Carlin López, como por ejemplo que es una delincuente, que está faltando a la verdad, que lo que aquí está haciendo el señor Nakazaki es utilizar a Carlin para vengarse de él. El ex ministro está con nosotros, bienvenido al programa. Muy buenas noches. Muchas gracias, Mavila, y bueno, a tu disposición para todas las interrogantes que quieras por conveniente. ¿Por qué motivo Nakazaki se querría vengar de usted y la señora López prestarse a ser utilizada? Bueno, nosotros hemos tenido importantes investigaciones. Bueno, justamente el ex congresista Belabunde tuvo un proyecto de ley sobre el tema de las azucareras y él luchó bastante por el tema del conflicto que siempre hubo en el tema de las azucareras. ¿Se está refiriendo al caso Oviedo? Sí, en el caso de Oviedo, pues, tuvo bajo su administración nueve años la azucarera Tumán y nosotros investigamos ese hecho, los hechos específicos respecto al asesinato de dos dirigentes sindicales que protestaban en contra del señor Oviedo y todos los empresarios de esa época. Es por eso que nosotros iniciamos una investigación y el abogado del señor Eben Oviedo, como es de público conocimiento, es el señor César Nakazaki, a quien en su momento nosotros... Usted diría, pero es un poco absurdo pensar que el señor Nakazaki, como abogado de Carelim López, está tratando de vengarse de usted y que ella se presta. Una persona, digamos, accede a ser colaboradora de la justicia, se expone, todo para una venganza de su abogado en contra de usted. Bueno, es parte de toda la trama que están utilizando, porque, bueno, yo he incursionado en la vida política, en la actualidad estoy postulando para el gobierno regional de Lambayeque y una de las formas o de las maneras de bloquear de manera antidemocrática esta postulación, que es legítima y constitucional, es a través de esta declaración de una supuesta colaboradora y yo... Es decir, Nakazaki y Carelim no quieren que usted sea gobernador regional de Lambayeque. Bueno, no solamente ellos, sino todo un grupo de personas... ¿Qué grupo? ¿Podría ser más específico, por favor? Bueno, yo he investigado a ex-congresistas, como el señor Héctor Becerril, he investigado también a ex-congresistas de diferentes agrupaciones políticas y en el caso del señor Humberto Acuña, que fue condenado... ¿Y usted tiene pruebas de que Becerril y los mencionados están digitando a Nakazaki y a Carelim? Bueno... ¿Usted ha sido fiscal? ¿Usted sabe lo que significa ser un colaborador? Sí, son tesis que se está manejando en estos momentos y son objetivas porque tengo una investigación en la Subcomisión de Comisiones Constitucionales ya con pedido de informe para acusarme e inhabilitarme por cierta cantidad de años y no poder ejercer como gobernador regional en la ciudad de Lambayeque y este nuevo caso en lo cual, de ser testigo en la Comisión de Fiscalización... Lo que no le termino de entender es... Para terminar la idea... Sí, perdóname, lo que sucede es que no sé cómo usted llega a descalificar el testimonio si usted, habiendo sido fiscal, conoce y seguramente en algún momento ha tenido que trabajar también con colaboradores. ¿Usted sabe todo lo que arriesga a Carelim López? Sí, yo tengo conocimiento del nivel técnico de lo que significa un colaborador eficaz. Para que una persona se someta a colaboración eficaz, necesariamente tiene que asumir que ha cometido un delito. Entonces, por lo tanto, tiene que ser un delincuente. No puede ser el mejor ciudadano del país. Necesitamos que esta persona haya cometido un delito. ¿Pero eso le da licencia para mentir? La colaboración eficaz no le da licencia para mentir, pero muchos colaboradores eficaces mienten y en su momento el fiscal tiene que determinar de rechazar esas colaboraciones eficaces. Bueno, pero la fiscalía no la ha rechazado todavía. No, es que es un proceso especial que toma su tiempo. No es inmediatamente, hoy tomo la declaración de colaboración eficaz y el día siguiente la rechazo. ¿Usted sabe como fiscal que si la señora miente va a presa? En realidad pierde mucho más. Si ella está mintiendo, lo que va a pasar es que la fiscalía le va a rechazar su colaboración eficaz y segundo, que el proceso y todas las imputaciones falsas que se ha hecho contra diversas personas... Vayamos a la reunión, porque no nos queda mucho tiempo, vayamos al punto. ¿Usted fue a la casa de Zarratea? Sí, es de conocimiento público. ¿Cuál fue el motivo? Bueno, yo ya lo he señalado, son motivos personales con el presidente de la República. No lo encontré, no nos reunimos, el presidente había salido momentos antes de esa casa. Claro, ¿usted tenía cuánto tiempo de ministro? Menos de 48 horas. ¿Y va a visitar al presidente a su domicilio o al que le dicen es su domicilio particular, su segundo lugar de despacho? Sí, bueno, yo fui... ¿Entiende usted de la irregularidad? No es ninguna irregularidad. ¿Como funcionario de Estado de Zarratea no debería llevarse a cabo en Palacio de Gobierno? Ese concepto se ha propalado, pero no es un concepto real y verdadero, ¿no? Nosotros no podemos decir que alguien está cometiendo una irregularidad visitando una casa donde el presidente perdoctaba. ¿Y qué versión le creemos? ¿Que usted fue a pedirle al presidente o a contarle sobre la muerte de su madre o que usted fue para otros temas que también ha mencionado? ¿Cuál fue el motivo que lo llevó a la casa de Zarratea? ¿No podía llamar al presidente? ¿No podía hablar con el secretario de Palacio, enviarle un WhatsApp y explicarle esto? Bueno, en ese momento, ese día, Palacio de Gobierno estaba siendo intervenido por segunda vez por la fiscalía. Entonces, yo a Palacio no podía ir por diversos motivos, ¿no? Entonces, era entendible que no podía ir a Palacio de Gobierno. Segundo, es correcto lo que yo he señalado en la Comisión de Fiscalización y en la Comisión de Defensa que la visita era por temas netamente personales. Y eso está en la declaración... Bueno, este gobierno es el reino de la informalidad, porque los funcionarios públicos pasan más tiempo en reuniones informales que despachando. Y acabamos de confirmar con una fuente del Ministerio Público que la señora Karenín López ya es colaboradora eficaz. Usted entiende que para ser colaborador eficaz tiene que haberse corroborado parte de la versión. Ha presentado pruebas. ¿Aún así usted dice que está siendo utilizada? Nosotros tenemos la versión de que no ha reconocido ningún delito y eso lo ha dicho en la Comisión de Fiscalización la señora Karenín López. Para ser colaborador eficaz tiene que haberlo hecho, señor. Tiene que reconocer delitos. Si no, simplemente... Por eso, ya lo reconoció. Ya es colaborador eficaz. Solo se le podría tratar como un testigo de repente protegido. Ya es colaborador eficaz. No sé si me escuchó. Ha aceptado recibir dinero de procedencia ilícita de los señores Pazapera, empresarios. Ya lo aceptó. Ya confesó. Ya dijo, sí, soy culpable, pero quiero colaborar con la justicia. ¿Entiende usted eso? Ella podría ser colaboradora respecto a ese hecho, pero respecto al resto de hechos se constituiría en un testigo. No, no, no. Usted habrá sido fiscal, pero nosotros entendemos que si un colaborador da información en un caso y miente en otro, igual. Claro. Pierde su categoría y usted lo sabe. No nos quiera confundir. No, yo no quiero confundir a nadie si no estoy hablando del nivel técnico. Yo no conozco a oídas de qué es una colaboración eficaz. Yo he practicado la colaboración eficaz hasta en 30 casos y todas aprobadas y pasada por el tamiz de un juez. Cuando un juez aprueba un colaborador eficaz, es en ese momento que se convierte en una persona que puede recibir un premio, que es eximente de pena, disminución de pena. Bueno, en cualquier caso es la palabra de la colaboradora eficaz, de una colaboradora eficaz, que recordemos, alguna vez alguien con esa condición se trajo abajo, la mafia de Fujimori Montesinos, Matilde Pinchi Pinchi, es la palabra de esta persona con las responsabilidades que tiene ante la ley versus su palabra sobre una reunión en un lugar que no es palacio para comentarle al presidente sobre la muerte de su mamá. Claro, pero eso tampoco podría configurar ningún tipo de infracción, ni administrativa, ni menos delito. Pero, correcto, pero nos ponemos a pensar quién pierde más simiente y quién gana más simiente. Y creemos que la señora Carelin López pierde más. Pero, específicamente en esa parte, la idea es que la información que ella da no lo ha corroborado. Ella nunca ha señalado de cuáles son las llamadas que me ha realizado, cuál es el documento que se le ha entregado. Bueno, deja que la justicia haga lo suyo, ¿no? Definitivamente está mintiendo. Lo que hay que dejar es al Ministerio Público. Está mintiendo respecto a mi persona. ¿Qué haga lo suyo? Estoy señalando que respecto a mi persona, respecto a Juan Carrasco, no hay ningún elemento de convicción respecto a que iba a recibir un contrato del señor Bruno Pacheco. Para nada, yo lo niego rotundamente, de cualquier tipo de injerencia. El público lo ha escuchado. El público lo ha escuchado y el público sacará sus propias conclusiones. Muy amable por estar aquí. Nosotros vamos a la pausa y regresamos. Gracias.